Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy les quiero volver a subir este video de Casablanca en Yautepec. Me habían marcado varias personas, no recuerdo quiénes eran, por eso subo el video, para comentarles que sigue disponible y que hablamos con los dueños. Ya nos lo iban a apartar, ya no se publicitó. Los que me marcaban ya les decíamos que no. Pero al final ya no se hizo la venta, se fueron a otra ciudad y queda disponible la casa. Es que a veces nos la apartan de... Nos hablan por teléfono y dicen, por favor no la vendas, si la voy a querer, la voy a querer, la voy a querer. Y al final pues ya no, ni vinieron a verla ni nada. Y pues, por favor, anímense que esta casa está preciosa y conseguimos que se va con todos, todos, todos los muebles. Así que ya saben amigos, anímense. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse por favor. Adiós. Hola amigos, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Ya saben aquí mi nombre es Rodrigo Gaya y hoy les quiero presentar Casa Blanca en Yautepec, Morelos. Estamos aquí, serán 40, 50 pasos, 40, 50 metros de la carretera, esa es la carretera que te lleva aquí a 5 o 10 minutos está el balneario de las Estacas, Santa Isabel, hacia la izquierda está el centro de Yautepec, la crucero Cuatro Caminos, una zona muy bien ubicada, muy, muy rica esta casa y vamos a conocerla porque aparte de todo tiene un terreno de 423 metros cuadrados. Está preciosa. Vean esto, a lo mejor la han visto en algún otro lado y hoy la traigo para ustedes. Vean qué rico. Una pequeña alberquita pero súper rica, súper a gusto. Los espacios son increíbles. Antes que nada, por favor, amigos, les quiero pedir que se suscriban aquí abajito. Dice suscribirse. Tiene el botoncito rojito. Si ya no están rojos es que ya se suscribieron. No lo vuelven a apretar porque quitan la suscripción. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones antes que nadie puedan ver las propiedades antes que nadie, por favor. Eso me ayuda muchísimo a mí. De verdad que si se suscriben, si lo comparten, si comentan el video, me echan muchísimo, muchísimo la mano. Por favor, ese es mi motocito y déjenme ayudarlos a cumplir sus sueños, por favor. Tenemos aquí una zona muy rica que es donde me van a invitar a las carnitas asadas y vean los espacios. La casa entras y de verdad que entras a otro mundo. A otro mundo es... Es muy, muy, muy rica. La ventaja estaba... Estábamos checando y aquí si quisieran ampliar la alberca se podría hacer sin ningún problema de acá para acá. Y podrían tener un buen espacio de alberca. O así está muy rico. Aquí el calorcito es rico. Aquí tienen muchos balnearios. Les digo, Santa Isabel, las estacas, el rollo. Créanme que son espacios bastante, bastante, bastante amplios. Vean, ingresamos a la casa y tenemos techos súper altos que es una gran ventajota. Espacios bastante grandes. Comedor, sala, aire acondicionado en esta zona. Muchísima iluminación. Marte es un poquito tarde. Van a ser las... Pasan un poquito de las seis de la tarde. Se está ocultando el sol. Y vean esto. Muy buen espacio para la cena. La cocina con su isla está perfecta. Esos detallitos ventiladores en pared se quedan. Aires se quedan. Y si se animan, yo creo que ahí vemos algo de los muebles. Está la opción a que a lo mejor se puede ir con muebles. Lo checamos. Miren esto. muy buen espacio para el refrigerador. Queda perfecto. Parrilla. Campana. Y les digo, los techos muy, muy, muy altos. Esta casa me encantó. Y espérense al final para escuchar el precio porque de verdad es un precio increíble. Increíble. El espacio de sala comedor se me hizo bastante, bastante rico. Y los techos son lo importante que le da mucha frescura a esta casa. Vean el espacio. Pisos de gran formato. Aquí tenemos que la distribución para pero yo si me preguntan aquí pondría un silloncito y un Xbox con pantalla y no molesto a nadie. Tenemos dos habitaciones secundarias. Otra gran ventajota que me han pedido mucho es que sea de una sola planta la casa y aquí lo cumple bastante bien. Su closet les digo y los techos me encanta esa altura. Es muy muy alto. Tenemos este baño completo que da servicio al área social y a las dos habitaciones. Vean y ahí hola pasa de este lado y el área de baño su nicho regadera este tipo de regadera como me gusta y el de sangue grande tiene un toquecito especial. otra cosa yo les digo a estos la nave espacial tiene para que salga por todos lados más que nada más que un baño es algo muy relajante este y no espérense para ver lo demás esta es la segunda habitación aquí en costado también algo que va a resaltar las dos habitaciones tienen salida al jardín lateral del paso de servicio tienes tu closet y tu salida iluminación en el jardín pero ahorita lo vemos por la parte de atrás me encantó la distribución de esta casa me encantó porque vean la habitación principal aquí se tiene una cama matrimonial pero perfectamente la king size creo que la cabecera es para king size si cae perfectamente les digo podemos ahí ver lo de los muebles para que se vaya con todo y muebles también tiene su aire que ese sería un plus pero acá entre nosotros lo checamos tiene su vestidor aquí está perdón su vestidor de esta habitación principal y su baño completo también los detallitos en los baños ay que me hace un podromo en esto riquísimo la casa de verdad te da una sensación muy acogedora su nicho regadera está muy bien muy bien la casa son 423 de terreno 214 de construcción esta habitación principal está gigante 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 y mucha iluminación muchísima iluminación perdón se me hizo una casa increíble muy tranquila estamos muy cerca de la carretera pero no así casi no escuchan los carros les digo es algo que que de verdad da mucha tranquilidad la casa blanca en yautepec de verdad que transmite otra cosa tenemos papaya plátano un jardín trasero usamos ricos y su área de lavado también tachada aquí imagínense ponen aquí un costado más plantitas flores y demás se ve precioso puedes poner tu huertita lo que requieras lo que requieras de verdad que está está muy 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 bien diseñada esta casa como les digo techos altos la luna se ve impresionante desde acá en la noche me comentan que las estrellas se ven wow increíbles iluminación todo el jardín es un pasillo al costado donde vean aquí tenemos limón este es con semilla higo es este mi tocadito ahí me dicen higo y limón del criello sin semilla papaya plátano o gambilia de este lado los espacios muy ricos muy muy ricos aquí perfectamente caben los coches y la caja está preciosa chan 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 el precio el costo de esta propiedad amigos esta propiedad tiene un costo de dos millones doscientos cincuenta mil pesos es sesión de derechos pero ya tiene la inscripción ante municipio ya tiene plano catastral ya tiene predial ya para que más adelante ustedes puedan ingresarlo ante el registro público de la propiedad y agilizar el proceso de una estructura pública pero ya tienes tu plano catastral tu cuenta predial esa es una gran ventajota un gran avance y que esperan dos millones doscientos cincuenta mil pesos no es apta para crédito pero vale muchísimo muchísimo la pena vean esto les repito cuatrocientos veintitrés metros cuadrados de terreno y doscientos catorce de construcción pues muchísimas gracias amigos ya saben mi nombre es Rodrigo Gaya por favor suscríbanse déjenme en los comentarios que les parece la propiedad y nos vemos en el siguiente video adiós